¿Qué es el Partido de Liberación Nacional? ¿Están evitando los precandidatos asociarse con el gobierno de doña Laura Chinchilla? ¿Qué es el Partido de Liberación Nacional? 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 ¿Qué es el Partido de Liberación Nacional Nacional Nacional? ¿Qué es el Partido deham reunido de la actitud nacional? ¿Qué es el Partido de Extremadura? pero cuando usted analiza el espectro de liberación se saca solo los liberacionistas y son 275, normalmente una muestra en una encuesta para que sea de regular aceptación tiene que tener 400, 450 personas consultadas, ya una encuesta de 625, 850 disminuye el margen de error, entonces es un poquito arriesgado hablar de empate técnico con una muestra tan pequeña de 275 que inclusive habla de un 24% de personas que entre las que no les gusta o que no piensan votar por ninguno o que están indecisos, entonces nos queda la muestra prácticamente en 225, debe estar la lucha bastante difícil en el interno de liberación nacional, pero en estos momentos nosotros nos encontramos en un menú a la carta que llamo yo, que hay un montón de candidatos en el espectro, en el caso de liberación nacional, pero que se disminuirán en el momento que se abra la inscripción de candidaturas, que es octubre y noviembre, entonces en ese momento ya sabremos si son 5, si son 2, si son 3, y en ese momento las encuestas se volverán más significativas, ahora lo que dan es una orientación, pero creo que no son números tan definitivos ni tan determinantes como para poder sacar conclusiones. Para ir finalizando y cambiando un poquito dentro del mismo panorama, pero con otro partido, ¿piensa usted que el Partido Unidad Social Cristiana murió o que va a nacer con personajes como Luis Fishman o Calderón o con la misma Gloria Bejarano? Creo que tal vez no murió, pero tiene poca reacción a nivel nacional, vea usted que inclusive en estos días se creó un nuevo partido, como una costilla salió, de gente que pertencía al Partido Social Cristiano, e inclusive a lo interno hay dos fracciones muy marcadas, y también está el caso del Movimiento Libertario, donde inicialmente emigraron muchos de los que se llamaban social cristianos, igual el Movimiento del Pase representó una decisión, entonces lo que ha sucedido es que reventó ese partido y se crearon varios pequeños partidos. Tendrá fuerza para sacar una cantidad similar de diputados como los actuales, pero no encuentro que la oposición pueda tener ninguna posibilidad de triunfo ante Liberación Nacional en ese archipiélago de partidos de oposición, ni siquiera el Partido de Acción Ciudadana, que es un poquito más grande que estos otros, lo veo con ese potencial. Entonces, los partidos, si se siguen comportando así en la oposición, en ese archipiélago, lo que pueden lograr es uno, dos, cinco diputados, nueve diputados, pero difícilmente lograrán establecer una lucha cuerpo a cuerpo con Liberación Nacional por la Presidencia de la República. Bueno, muchísimas gracias don Claudio por acompañarnos, y muchísimas gracias amigos televidentes por sintonizarnos. Por ahora parece que el ambiente político tendremos que esperar, al menos a las inscripciones de los candidatos por parte del Partido de Liberación Nacional para tal vez comenzar a vislumbrar un poco más el futuro de la política en nuestro país. Informó para Noticias UIA, Adriana Mata.